Hola, hola, nadie quiere participar. ¿Sí se acuerdan que vimos la sesión pasada? Bueno, pues yo lo que había visto, lo que... Sí, sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Y justamente al invitado que hubo, al guionista, que nos ayudó con dudas y nos dio ahí como un embarradista general de lo que él hacía y así. Menos lo que yo entendí. Muy bien. Sí, está. Eso es. La clase pasada, como que lo primero, lo de los ejes y todo eso, lo vimos como muy rápido. Entonces, hay quienes, pues sí, tienen como un conocimiento previo, pero hay quienes no, hay quienes van de cero. Entonces, quisiera como recuperar un poquito lo que vimos. Y, pues sí, vimos lo que es el lenguaje audiovisual, la composición, planos. En esta clase vamos a ver movimientos y sonidos. Entonces, bueno, estos son los planos cinematográficos. Creo que se los mandamos, no recuerdo bien. Alguien, díganme. O si no, recuérdeme, para mandárselos hoy. Hola, hola. Yo creo que nadie quiere participar, entonces. No quiero hablar como todas las veces porque, pues, no es clase privada, pero, este, yo no recuerdo, a ver, no recuerdo que los mandaras. La verdad es que traigo en el chat. Es que, ¿sabes qué? Otra. Otra es que los subas al canal Nado Mundo en YouTube y ahí lo pueden bajar. Digo, para que lo tengas ahí también abierto para todos. Sí, claro. Que los mandamos. Así como suben a su correo. Que también está padre. Y los subimos al canal, a la página, ¿no? La página. Ok, bueno, entre los planos, vimos los encuadres, que es long shot, full shot, plano americano, ¿no? Y, bueno, les pusimos algunas, este, algunos ejemplos, ¿no? Entonces, este, no sé si tengan alguna duda en cuanto a los planos. Más o menos, pues, a veces se parecen, ¿no? Y por un, por una diferencia mínima, pues, sí cambia, ¿no? Pero, básicamente, tiene que ver con, este, pues, dónde se encuadra, ¿no? Esta parte, bueno, de la toma. Entonces, no sé si les quedó claro o tienen dudas, ¿alguna confusión? Yo creo que es importante que ahorita visualicen los encuadres, que es importante para, también, que le den una narrativa, ¿no? ¿Qué quieren marcar más ustedes como realizadores o como equipo, ¿no? Documental. Yo tenía una duda al respecto. La verdad es que yo me perdí las primeras dos sesiones. Empecé a la segunda y la segunda tuve un compromiso y no pude llegar, que les avisé. ¿Cuál es el trabajo? ¿Me podrían hacer así como rápido, nada más para tomar la cuenta? El tema que, bueno, lo que vamos a hacer al final es hacer un cortometraje de tres minutos a lo mucho y que tenga que ver con, bueno, el tema va a ser, o el objetivo principal es que narres tú. El tema es la colonia, la historia de tu colonia, la historia puede ser también de tu, tal vez hasta de tu casa, ¿no? De tu calle, de un mercado, de una fiesta patronal, de, este, ¿qué más podría ser? Tal vez de unas esculturas, de algunas inmuebles importantes de tu espacio, de tu colonia, que los simbolices en un documental, en un cortometraje corto. Entonces es importante que se lleven a cabo este tema, pero cada quien situados en su geografía, por ejemplo, si eres de Azcapotzalco o si eres de Iztapalapa o de Iztacalco, pues vas a ver más o menos qué tipo de historia quieres contar, ¿no? Puede ser hasta una fiesta patronal, puede ser también, este, no sé, algún personaje del barrio, pero que tenga que ver todo esto, que tenga que ver con la historia de tu espacio geográfico, o sea, tu colonia, tu alcaldía, y bueno, eso es lo que se quiere como objetivo, porque a la postre también ese proyecto de talleres va a desenfocar o va a aterrizar en un festival de cine, en el cual el primer festival, el tema va a ser, este, memoria oral y memoria urbana. Entonces, va de la mano también. Y al final se pretende. ¿Y además, claro? Sí, sí, claro, 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 muchas gracias. De hecho, les iba a preguntar del otro día que escuché que la van del trabajo, pero pues no me dio oportunidad. Para que vayan pensando qué van a contar y que vayan escribiendo, como dice Julio, Julio Hengert, que hay que escribir mucho para ver qué es lo que queremos contar. Y creo que también hasta pueden hacer un contraste también, ¿no? Pueden hacer cómo estaba antes su espacio y cómo está ahora. No sé, el contraste es importante también para el, ahora sí, para el arte. Y es una forma también de incitarlos a ustedes para que, aparte de que terminen su taller de cine documental, después también su cortometraje pueda exhibirse en un festival. Y después del festival, pues pueda tener en un canal de medios libres. O sea, se cumpliría con el objetivo de la comunicación o el arte, ¿no? El arte se crea, primero la lluvia de ideas, después se crea contenido y forma, y después del contenido y forma, pues, ¿qué pasa? El artista o el realizador o bla, bla, bla. Tiene que exhibirlo, si no, a él no le sirve. No cumple la función del arte y la comunicación, porque el arte y la ciencia es para todas las personas, ¿vale? Bueno, así lo veo yo también. Y sería padre que tenerlos también ustedes en ese festival que también ya a la postre se va a generar a través de este taller de cine documental, ¿vale? ¿Alguien más que quiera opinar? Dada ya nos hizo hincapié. Ah, Dada, también ahí tenemos lo bueno que subimos todos los programas en el canal de medios libres, Nado Mundo TV. Y, pues, ahí tienes también para empezar la primera sesión, la segunda sesión. Y, pues, no te pierdas y te alimentes y estén viendo cada vez más estas sesiones para que estés al corriente, ¿no? Eso es importante. Yo quería agregar que también se dejó de tarea ver dos documentales, que es Nanook y El Esquimal, y El Hombre de la Cámara, para que también se dé una idea de lo que hemos visto, ¿no? Ah, sí, muy bien. La segunda sesión sí la vi, de hecho, sí vi Nanook, la de... se platicó la vez pasada. Y el primero, que era el de la gente de Oaxaca, no recuerdo bien el nombre, que venía y graba la ciudad, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. ¿A dónde vas, Luna? Sí, sí, sí. Muy bien. En algún y el otro sí. Muy padre. Bueno, ¿alguien más? Hola, hola, ¿me escuchas? Debes de seguir, Gabriela. Hola, hola. Ya me sacó esta cosa. Ya me sacó esta cosa, Pedro. Ah, ¿ya te sacó? Ah, muy bien, pues estamos... Ah, no, ya estoy bien. Muy bien, ya regresaste. Estás aquí, como el bien y el mal. Exacto. Sí, muy bien. Muy bien, pues ya comentaron todos, ahora no, yo creo que ya son todos los que comentaron a través de las otras clases, de con qué han aprendido, las dudas. Y creo que seguimos en lenguajes audiovisuales, en este caso movimientos, ¿no? Y sonido. Entonces, te dejo la palabra, Gabi. Sí, permíteme. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, acá sí. Sí, sí te escuchamos. Gracias. Bueno, estamos haciendo como un recuento de los planos. Y bueno, ya no les preguntamos qué tipo de plano creen que sea este. ¿Nadie se acuerda? Sí, me acuerdo, pero pues es que la verdad no quiero hablar todo el tiempo, entonces ya me acordé a que hable alguien más, ¿no? Ok, bueno, pues es este, full shot, ¿no? O no sé si están o igual están comiendo. Bueno, pues es este, full shot. Bueno, pues si quieres tú dilo, este, nada, no importa. Ah, este, es full shot, ¿no? Según yo es un full shot. Sí. Sí, por supuesto. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí oigo, sí oigo. Este, sí, sí, sí es un full shot, es cuerpo completo, ¿no? Aquí, no sé si, este, recuerdan qué tipo de plano es. Otra vez va a ser Dada. Está bien Dada. Este, pues no sé, es como, es como un medium shot más o menos, ¿no? No, 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 no es como el, el close up como tal, pero. Ah, medium close up. Claro, sí, sí es. Un medium shot creo. Es del pecho para arriba, ¿no? Es del pecho para arriba. Y bueno, este es clarísimo, ¿no? Close up. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? A ver si me escuchan. Ok, bien. Sí, Gaby, sí te escuchamos. Sí, Gaby, sí te escuchamos. Me sacan. Gaby. Sí es que me sacan. Sí te escuchamos. Ay, ya. Sí te escuchamos. Es que yo no veo la pantalla, como que sí me sacó. Creo que sí, te sacó, pero ya volviste, ¿no? Me sacó, pero. Regresaste y ya. Pero te escucho. Qué raro, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí, te escuchamos. ¿Ven la pantalla? Vamos. ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Ven la pantalla? Sí, sí la vemos. Gracias. Ah, bueno, les queremos pasar un video, de más o menos, como para que vean los ejemplos. Monday.com es una plataforma para gestionar equipos y proyectos, campañas de marketing, gestión de proyectos. Los planos cinematográficos son la forma en como el director narra o muestra de forma visual una escena o un montaje. De otra forma, es simplemente donde se pone la cámara. Y dependiendo de lo que ésta esté grabando, la posición en la que esté, el encuadre o la angulación que tenga, es como se diferencia los diversos planos que hay. Hoy vamos a ver los diferentes planos que hay según el encuadre. Empecemos con el gran plano general o long shot. Este plano muestra, como su nombre lo indica, algo tomado de forma general. La cámara se sitúa a gran distancia para cubrir total o parcialmente un gran escenario, como puede ser una ciudad o un paisaje natural. En esta secuencia de la película del resplandor del director Stanley Kubrick, vemos un ejemplo de gran plano general. Este plano se usa para transmitir la majestuosidad o inmensidad de un escenario. Los planos cinematográficos son la forma en como el director narra o muestra de forma visual una escena. o un montaje. De otra forma, es simplemente donde se pone la cámara. Y dependiendo de lo que ésta esté grabando, la posición en la que esté, el encuadre o la angulación que tenga, es como se diferencia los diversos planos que hay. Hoy vamos a ver los diferentes planos que hay según el encuadre. Como en este caso, un carro es para destacar lo pequeño que es en su entorno, o dar su nombre lo indica, algo tomado de forma general. Seguimos con el plano conjunto. La cámara se sitúa a gran distancia para cubrir un personaje acompañado de otro o de varios. De un gran escenario, como puede ser una ciudad o un paisaje natural. En esta secuencia de la película del resplandor del director Stanley Kubrick, vemos un ejemplo de gran plano general. Este plano se usa para transmitir la majestuosidad o inmensidad de un escenario, o en el caso de que haya un objeto o un personaje, como en este caso, un carro, es para destacar lo pequeño que es en su entorno, o dar una sensación de soledad. Seguimos con el plano conjunto, consiste en el encuadre donde aparece un personaje acompañado de otro o de varios, generalmente también en un plano general. Ejemplo de un plano conjunto son las fotos familiares, o la escena de créditos de la película Perros de Reserva del director Quentin Tarantino. Pasamos al plano entero, o plano figura. Consiste en retratar un objeto o personaje, de forma en que toda la figura quede en cuadro, es decir, desde los pies hasta la cabeza. Este plano se utiliza para mostrar la totalidad de la expresión corporal de los actores. Como ejemplo, tenemos nuevamente un fragmento de la película El resplandor. Continuamos con el plano americano, plano medio largo o plano de tres cuartos. El encuadre de este plano es desde la cabeza hasta las rodillas. Su nombre proviene de las películas americanas de vaqueros, en donde se usaba para mostrar las pistolas en el cinturón. Por ende, este plano agrega información de zonas como los bolsillos o las manos, pero sin perder información de zonas fundamentales como es el rostro. Aquí vemos un ejemplo de plano americano en la película El bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone. El plano general es uno de los más usados. Es similar al gran plano general, solo que ahora es más cercano al sujeto. Suele abarcar la totalidad de un escenario natural o decorado. La figura humana aparece en su totalidad, pero sin apreciarse excesivamente sus rasgos. Este plano se usa para integrar al personaje dentro de un contexto o para mostrar el entorno que lo rodea. Así como lo muestra esta escena de la película 2001, una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. El plano medio encuadra desde la cabeza hasta la cintura. Es una distancia óptima para mostrar a un personaje. El sujeto aparece a la altura de la mirada del espectador. Con esto, se consigue apreciar el impacto de la realidad o de la acción en el personaje y sacarlo lo suficiente del fondo para que nos concentremos en él, pero no tanto como para que no notemos lo que sucede en el fondo. Ejemplo de plano medio lo encontramos en esta escena de la película Zodíaco de David Fincher. Si un plano medio es más cercano o cerrado, se conoce como plano medio corto, que va del pecho a la cabeza, como lo vemos en este diálogo de la película Casa Blanca de Michael Cortez. Uno de los planos más importantes, por no decir que el más importante, es sin duda el primer plano. En el primer plano, se encuadra desde los hombros hasta la cabeza en un personaje. Es un plano muy íntimo, pues de alguna forma logramos entrar a la psicología del personaje. Podemos ver sus emociones o su respuesta anímica ante una situación. Esto sucede ya que es un plano que transmite mucha expresión. La cámara hace un encuadre con el fin de que el espectador se fije únicamente en un sujeto. En cuanto a técnica, es un plano muy fácil de hacer. En el primer plano intervienen otros elementos, como son el momento que se ha estado desarrollando y qué tan buena es la interpretación del actor. Una mala actuación es capaz de arruinar por completo un primer plano, pues al ser un encuadre tan cerrado, el espectador ve el rostro del personaje con todo el detalle y una sobreactuación o una interpretación pobre la va a notar hasta el que esté en la última fila del cine. Un primer plano bien usado se convierte en una herramienta muy poderosa para narrar una escena. Y para finalizar, los dos encuadres más cercanos que hay. El primerísimo primer plano y el plano detalle. El primerísimo primer plano encuadra una parte del cuerpo, como puede ser un ojo o la boca, o un conjunto de estos, como puede ser mostrando el rostro hasta la barbilla. Y todo esto con una sensación de estar muy apretado en el encuadre. Este plano tiene un uso muy dramático y expresivo, además comparte los mismos rasgos que el primer plano. Solo que este hace un encuadre mucho más concreto y en gran parte es más simbólico y capaz de adentrarnos aún más en las emociones de los personajes. Ejemplo de un primerísimo primer plano lo vemos en esta escena, nuevamente de la película El bueno, el malo y el feo, donde solo se encuadran los ojos. Y por último, el plano detalle. Este es un encuadre cerrado que muestra una parte de un objeto que al mismo tiempo hace parte de un conjunto general. Por ejemplo, consideramos el conjunto general un avión. El plano detalle podría ser tomar una de sus turbinas. O de una mesa, que sería el conjunto general, hacer un plano detalle de una carta que esté sobre la mesa. Este plano pretende comunicar la sensación de tensión, emoción, curiosidad, o simplemente hacer saber al espectador algún detalle que el personaje acaba de descubrir o simplemente aún desconoce. Y esto ha sido todo. Hemos llegado al final del primer capítulo de Planos y Movimientos de Cámara. Hasta el próximo video. Bueno, como decía mi compañero Fernando la vez pasada, pues este lenguaje audiovisual se va a ocupar a la hora de estar grabando, ya sea que uno sea el director o uno sea el camarógrafo. Entonces, pues este lenguaje nos lo debemos de aprender, nos lo debemos de apropiar, porque si tú diriges, tienes que también dirigir al camarógrafo. Entonces, tiene que haber este entendimiento de estos planos. Entonces, y bueno, hoy seguimos con Movimiento. Les voy a compartir pantalla nuevamente para ver las diapositivas. Bueno, los ejes de acción pareciera que es de sentido común, sin embargo, a veces, a veces se confunden, ¿no? Ejes de acción, pues como lo dice su nombre, es de acción cuando una persona camina o se desplaza, pues tiene que haber esta línea imaginaria, ¿no? Si la persona va de izquierda a derecha, la siguiente toma tiene que subir la secuencia, de izquierda a derecha, ¿no? Porque si se tomara la siguiente toma de derecha a izquierda, nos haría pensar que va de regreso, ¿no? Entonces, es como por sentido común, como por lógica, pero pues tenemos que ver que esto también tiene que ver con el lenguaje, de cinematográfico, ¿no? Ahí les pusimos un ejemplo de las primeras dos imágenes, son las correctas, y la que sería incorrecta es la tercera. Y bueno, con los ejes de mirada pasa lo mismo. Si la persona que estamos viendo del lado izquierdo está platicando con una persona del lado derecho, o por lógica, la toma, cuando mostremos la toma de la otra persona, esa persona va a estar viendo hacia su lado, más bien, nosotros la vamos a ver que va a estar mirando del lado izquierdo, ¿no? Como si estuvieran platicando. Aquí, por ejemplo, la imagen 1 y 2, o las primeras dos, son las correctas. La que estaría incorrecta sería la tercera, ¿no? Porque ahí estaría como platicando con otra persona, ¿no? Y bueno, pasemos a los movimientos. Esto también es muy importante porque igual, tú como director o directora o camarógrafo, pues vas a tener que apropiarte de este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el director te puede pedir, hazme un paneo, ¿no? O ¿quién le puedes decir al camarógrafo? Este, quiero un paneo. ¿Y qué sería un paneo? Sería un movimiento horizontal, ¿no? Pani led sería hacia la izquierda. Bueno, no sé ustedes cómo me vean, pero es a la izquierda. Pani right, a la derecha, ¿no? Feel down, hacia abajo. Lo que decimos, va arriba, ¿no? De arriba hacia abajo. Cuando, por ejemplo, toman la cara de alguien y van bajando hacia los pies. Feel up, hacia arriba, al revés, ¿no? De los pies hacia la cabeza. Zoom in, es acercar. Con la misma cámara o con el mismo lente, se acerca. Ya sea una cara o un objeto. Zoom out, es alejar, o sea, al revés. Estás haciendo zoom, la cara pica y aleja. Dolly, es acercar, pero aquí la diferencia es que se acerca con unos rieles o una grúa. No sé si conocen qué es una grúa o un riel, o lo han visto detrás de cámara. ¿Alguien lo ha visto? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Alguien hable, porque si no, no, no sé si me están escuchando. Por favor. Gaby, no te escuchamos lo último que comentaste. Ah, ok. Este, les decía que si, les preguntaba que si han visto el Dolly, este, que es cuando se acercan a una persona o alguna cosa, pero con grúa o con riel, que si lo han visto detrás de cámara. Hola, hola. Yo sí, yo sí lo he visto detrás de cámara. Es como la cámara la montan en, no sé, en un tripié y ese tripié lo ponen en un riel, entonces se acerca o se aleja, según el caso, ¿no? Dolly, acercar y Dolly, perdón. Dolly out, alejar. Y bueno, la diferencia con zoom es que lo haces de forma manual, ¿no? O con el lente de la cámara. O sea, ahí la diferencia es que usan el riel, ¿no? Y bueno, traveling es desplazamiento de la cámara, ¿no? Igual se puede hacer con un riel o manualmente. Gracias.